Nada más y nada menos, una gran historia, un personaje importante. Tenemos en este momento a Agustín Rossi, conectado en Radio Rebelde. ¿Cómo estás, Agustín? Acá te saludamos, Nahuelito. Más buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos. Buen día, muy bien. Bueno, en principio, esto recién estábamos diciendo, es mucho lo que dijo Milley ayer. Son muchos temas muy diferentes que se abren casi infinitas aristas. Así que te pregunto en general para dónde a vos te parece analizar y abarcar lo que fue el discurso de Milley ayer. Bueno, me parece que tuvo tres partes, ¿no? La primera parte ha sido un discurso mucho más ligado al estilo de campaña y más. Fue una segunda parte que intentó defender los 80 días, 70 días de gestión que lleva adelante y que la verdad que lo hizo con muchas inexactitudes. Y después hubo una parte en donde en la última desarrolló una serie de iniciativas que seguramente se convertirán en proyectos de ley que tendrá que enviar el Ejecutivo al Congreso y el Pacto del 25 de Mayo, digamos, ¿no? Yo creo que sobre el Pacto del 25 de Mayo es una gran trampa, ¿no? Es el abrazo del oso barra león, una cosa de ese tipo. Porque lo que intenta hacer con eso es involucrar a la mayor cantidad de actores en un plan político-económico que es un plan brutal de ajuste sobre la economía argentina que estamos viendo ya sus primeros resultados que son francamente angustiantes para gran parte de la sociedad. Así que me parece que desde mi mirada, desde mi punto de vista, ese ha sido su discurso. Obviamente que en el medio se agrede, insulta, por ejemplo, cuando hizo referencia a la pandemia cuando dijo que estos sí que fueron 30.000 muertos o que está tratando de seguir descalificando a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. La propuesta de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos convierte a esta democracia en rehén de los grupos económicos porque lo que van a sostener a los partidos políticos van a ser los grupos económicos y van a imponerle claramente condiciones y no financiar el Estado de la política la financiación, la financiación de los sectores económicos bueno, una cantidad de propuestas que van a afectar claramente al mundo del trabajo a los derechos laborales y el pacto ese es un pacto que hay que mirarlo muy bien, digamos porque está claro que es una invitación a la rendición incondicional le pone como condición a los gobernadores que antes de firmar el pacto garanticen la aprobación de la ley de ómnibus y si garantiza la aprobación de la ley de ómnibus va a tener una serie de medidas de alivio fiscal para las provincias que no se sabe cuáles son que no las dejo denunciadas en la enumeración de los 10 puntos habilita a la destrucción del sistema previsional del sistema previsional argentino que es el regreso de la Sáenz de Tapé en un sistema previsional como el que tenemos ahora que empieza a estar hackeado porque el sistema previsional empieza a estar hackeado cuando se cae la economía se cae la economía entonces hay menos recaudación de aportes y contribuciones porque hay menos trabajadores registrados que hay menos recursos tributarios que se transfieren al sistema previsional entonces lo que te va a generar la aparición de las AFJP que quizás aquellos que tengan los aportes más importantes se vayan a las AFJP y queden en el Estado y en el sistema de reparto los que tengan aportes menos importantes la mentira sobre que las moratorias jubilan a los que no hacen aportes una parte por lo que dije anteriormente el sistema previsional argentino se sostiene una parte con aportes y contribuciones y otra parte con aportes de tesoro o impuestos con asignación específica una parte del IVA va a sostener el ANSES y el IVA aportan todos los que están jubilados los que hacen aportes previsionales y los que no y además cada jubilado de la moratoria cada año cobra porcentaje de la mínima el otro se queda como aporte como compensación a los aportes no realizados en todo caso lo que hay es un descanse financiero por decirlo de alguna manera pero no hay ningún tipo de impacto económico y así puedo seguir desgranando cada una de las propuestas la apertura del comercio internacional es la destrucción del tejido de las pymes y de la industria en la Argentina lo vivimos en los 90 yo soy de una ciudad como la ciudad de Rosario que su tejido pyme fue destruido con la apertura indiscriminada de importaciones le pone una advertencia a los gobernadores diciendo cómo deben explotar los recursos naturales que son potestades los gobernadores de la reforma del 94 y después pone cosas que están en la constitución la defensa de la propiedad privada me parece que eso es más para la tribu mucho circo digamos mucho pan y pocas nueces y una trampa una trampa mortal que yo entiendo que hay que tener la inteligencia sobre todo los que tienen responsabilidades institucionales de no quedar encorcentados en esa trampa porque la realidad es que se pone se pone se intenta poner a los dirigentes políticos opositores en el lugar de decir bueno que percibiste algo y no me no me devolviste nada digamos y me dijiste que no pero bueno si uno quiere hacer un pacto lo primero que tiene que discutir cuáles son los puntos de pacto digo en ningún lugar de los 10 puntos habla de justicia social sería bueno que el punto número 11 además de la libertad económica debe garantizar el escenario de justicia social creciente para todos sino tampoco habla de movilidad social tampoco habla de movilidad social ascendente tampoco habla de mantenimiento del sistema de educación pública del sistema universitario ni tampoco habla del sistema de salud pública entonces la verdad es que es la plataforma del liberalismo expresado condensado 10 puntos y con una fuerte extorsión para los gobernadores para aprobar la ley agustín buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? muy bien ¿cuál ves que va a ser el rol de la oposición en este futuro próximo en estos próximos días? porque por un lado se ve un ataque del gobierno a muchos sectores que hoy en día están sufriendo o están siendo atacados ya desde el inicio podemos hablar de los sindicatos por ejemplo y otros sectores que vienen siendo atacados y vienen sufriendo digamos las políticas de este gobierno pero bueno a la vez pasa esto de que empieza a buscar un diálogo con los gobernadores y entonces ahí todo lo que se venía previendo de una reunión más opositora de gobernadores ahora en la Patagonia y que eso había traído como una unidad mayor puede digamos diluirse ¿no? ¿vos cómo ves ese escenario de la oposición de cara a todo este gobierno pero también con estas medidas que fue anunciando ayer? bueno también hay que incorporar una mirada ¿no? a mí me parece que también esta convocatoria que le hace a los gobernadores también es un signo de debilidad ¿no? porque el signo de debilidad claramente es que que suerte que me tengo que enfrentar a todos los gobernadores como dijo hace siete días atrás que todos los gobernadores estaban en contra ahora a convocarlos mi ley intenta convertir sus derrotas en triunfo ¿no? entonces fue una gran derrota la ley y dijo a mí no me importa la ley y la mandé para saber quién está de un lado del otro y ahora extorsiona a los gobernadores para sacar la ley mi ley ahora dice le ofrece este pacto después que había una cierta posibilidad o una posibilidad muy muy cercana de que la mayoría de los gobernadores o gran parte de los gobernadores se uniesen en planteos mucho más duros contra el gobierno nacional y de hecho bueno saca esta convocatoria y logra que algunos gobernadores o los gobernadores de los partidos más cercanos terminen acompañando la convocatoria entonces me parece que también muestra que hay los niveles de resistencia que se han generado y los frenos institucionales que ha tenido la política argentina con respecto a mi ley tiene que ver con tiene que ver fundamentalmente con con cosas que sucedieron y que sucedieron concretamente era mentira que la ley no le importaba eso fue la derrota política de mi ley y era mentira que le gustaba enfrentarse a todos los gobernadores porque ahora los convoca y no se va adelante y por qué intenta apretar a los gobernadores y ustedes me dicen por qué no aprieta a los diputados y a los senadores y demás bueno porque los aprieta con plata está claro que la situación en cada una de las provincias es una situación difícil va a seguir siendo una situación difícil porque independientemente de cualquier consideración cuando cae la recaudación que es lo que está cayendo estrepitosamente en la Argentina caen todos los recursos los coparticipables y los mismos los coparticipables pero lo que hace ahí es poner en la mesa de negociación algo que es muy sensible para todos los gobiernos provinciales que como es su grupo grupo de ingresos entonces extorsiona de la peor manera posible que es con la plata con la plata de los gobernadores o cual es claramente una una vergüenza todo esto todo lo que lo que ha sucedido lo que ha sucedido nunca he visto que se plantea así tan abiertamente en una asamblea legislativa una extorsión de estas características si no prueban la ley ómnibus no hay alivio fiscal y no hay pacto de 25 de mayo esto fue lo que le di así que habrá que ver ahora cómo se comportan los actores los actores políticos si creo donde tiene que estar nuestro espacio político nuestro espacio político no tiene que estar en Córdoba no tiene que estar no tiene que estar en Córdoba entiendo la situación pero me parece que al menos yo ese día en Córdoba no voy a estar y ayer se viralizó también una imagen que dentro del peronismo cayó muy mal ¿no? por por alguien que fue muy cercano y que y que formó parte de los distintos gobiernos que fue la imagen de Daniel Scioli sonriendo ¿no? mientras hacía todos estos estos anuncios Javier Milley ¿a vos qué te provoca eso? cuando ves por ejemplo a Daniel Scioli siendo parte de todos estos anuncios sonriendo medio del Congreso la verdad que que son distintas sensaciones ¿no? porque como Daniel fue nuestro candidato presidente yo establecí la política una relación de cercanía digamos ¿no? entonces por un grado me provoca estupor digamos ¿no? estupor viéndolo ahí encima lo enfocaron justo cuando se estaba riendo y lo enfocaron además a ver digamos ¿no? porque la esos ponchero lo maneja sin ninguna duda lo maneja el Poder Ejecutivo Nacional y en el mismo momento que estaba descalificando a Sergio Massa a Cristina a Máximo a Juan Drabois aparece 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 el poncheo a Scioli bueno me genera estupor algo de tristeza y mucha bronca la verdad que que eso el estupor es porque todavía no lo puedo entender por qué lo hizo nunca no puedo no encuentro una lógica miren que la política uno permite tiene lógica así y uno y uno se acostumbra a tratar de entender al otro y a ver en qué situación está el otro acá la verdad que no lo quiero Agustín Rossi te agradecemos que nos hayas dado estos minutos aquí en la mañana de sábado bueno muchas gracias a ustedes que sigan bien